Hola queridos profesores, este video tutorial vamos a ver cómo utilizamos el recurso de aprendizaje URL en la plataforma Moodle de Univida. ¿Qué debemos hacer? Nos dirigimos a la parte superior de nuestro curso que estamos creando, donde está el botón activar edición. Le damos clic en activar edición y nos ubicamos en el módulo o unidad temática que estamos desarrollando. Después nos ubicamos en el botón añadir una actividad o un recurso. Perfecto, seleccionamos el botón recursos y seleccionamos el recurso URL. Recuerden que el recurso URL nos sirve para traer páginas web, que están en los navegadores que utilizamos, foros, blogs, videos también nos sirve, tanto de YouTube como de Vimeo. Entonces nos sirve de otra forma de publicación que nos brinda la plataforma Moodle. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, vamos a poner el nombre. Video de prueba, voy a traer un video. Y en la URL externa, vamos a abrir una pestaña del navegador, voy a poner YouTube. Y vamos a traer un video desde YouTube. ¿Qué debemos hacer aquí? Lo único que debemos hacer es copiar la URL, que está en la parte de arriba de nuestro navegador. La copiamos, venimos a nuestro editor de Moodle y en donde dice URL externa, le doy pegar. Pegamos este enlace, en la descripción ponemos la referencia bibliográfica. Referencia bibliográfica y le doy clic en el botón Muestra la descripción en la página del curso. Después de darle clic en este botón, vamos al bloque de apariencia. Le doy clic en el botón de apariencia y nos va a mostrar un botón donde dice automático. Le doy clic en este botón, porque tenemos que hacer un cambio. Le doy clic en automático y voy a seleccionar en ventana emergente. ¿Por qué? Porque automático, incrustar y abrir, el estudiante cuando le dé clic a esa URL, lo va a sacar de la plataforma. Bueno, y eso es lo que no queremos, para que el estudiante no se distraiga en otras páginas, viendo más videos de YouTube. Entonces, lo que necesitamos es que el video salga en una ventana emergente. Va a salir un recuadro en la parte superior izquierda de la pantalla y va a mostrar la página, video, blog, que nosotros incrustemos. Le doy clic en ventana emergente, ya nos da el ancho y el alto por defecto, como lo va a publicar. Ahora, ¿qué debemos hacer? Parámetros, ajustes, restricciones de acceso, marcas y competencias, las dejamos tal cual como está. Y vamos a darle clic en el botón, guardar cambios y regresar al curso. Listo, ya publicamos nuestra URL, mírenla aquí. La ubicamos en recursos de aprendizaje y para darnos cuenta cómo nos quedó esta URL o cómo la va a ver el estudiante, le damos clic. Y miren, nos aparece el recuadro con el video incrustado en plataforma. Miren que no se nos está saliendo de la plataforma. Nos aparece un recuadro, pero no se nos sale el estudiante de la plataforma. Listo. Con este recurso podemos también llevar a nuestro curso PDFs que están en la web, páginas, blogs. Vamos a ver cómo traemos una página. Entonces, volvemos y vamos al botón añadir una actividad o recurso. Seleccionamos el recurso URL. Le ponemos el nombre. Y en la URL externa voy a poner la página web. Por ejemplo, yo quiero llevar esta página web, que va a salir ahorita, para que la reconozcan los estudiantes. Puede ser esta página, puede ser un PDFs en línea. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Copiamos la URL de nuestra página. Vamos a nuestra plataforma. La pegamos donde dice URL externa. En la descripción ponemos la referencia bibliográfica. Le doy clic en el botón que se muestre la referencia bibliográfica. Voy en el botón apariencia, lo activo. Modifico este botón donde está automático, lo pongo en ventana emergente. Nos sale el ancho y el alto, definido ya en plataforma. Y después le doy clic en guardar cambios y regresar al curso. Ya lo publiqué. Subo esta URL en recursos de aprendizaje. La ubico ahí. Le doy clic para revisar cómo quedó nuestra URL. Y miren, aquí nos aparece nuestra página. O blog o PDF que nosotros queremos que el estudiante lo vea. Y es así como nosotros utilizamos nuestro recurso de aprendizaje URL en la plataforma Módulo de Univida. Y es así como nosotros queremos que el curso de aprendizaje URL. Muchas gracias. Y es así como nosotros podemos hacernos. Gracias por ver el curso de aprendizaje URL. Tenemos gente un nuevo recurso de aprendizaje URL. Tenemos gente que más gente que verla. Tenemos gente que más gente que más que yo te voy a tener en cuenta. Ya tenemos gente que más gente que yo también muy changea. Ovidos no vamos a ver.